¿Volviste con Lu? No. No, ya está. No. Cada uno está haciendo su vida. Lo mejor. Sebas, si le insistes... Por favor, ¿por qué le voy a insistir? Ya está. No, no pasa nada. Te está chorreando la cosa esa. ¿Qué es? Ay, ya, Sebastián. Lucía, ¿podemos hablar un ratito, por favor? Está ocupada. Ay, sí, perdón, puede ser después porque tengo que ir a la huertita con Martín Urfiante. Un ratito, ¿me puedes regalar, por favor? En serio, es urgente. Martín, ya, un ratito, por favor. Ya, rapidito. ¿Ya qué pasó? Escúchame. Ya sé que entre Salvatore y tú pasa algo. ¿Qué? No, nada que ver. No me mientas. No te estoy mintiendo, Sebastián. Ayer los vi besándose. Ayer. ¿Qué? ¿Me estás cipeando ahora? No, no, no te estoy despeando. Ya, Martín, nos vamos. Pero Lucía, Lucía, ni siquiera... ¡Lucía! No, 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 no ¡Gracias!